¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera Miembros Este Modo Carrera con el MasterCity, este Modo Carrera que acaba hoy su primera temporada Y desde aquí, pues nada, pues iba a decir sinceramente de que los miembros eligieseis que iba a ocurrir con la segunda temporada Pero sinceramente creo que las series deben tener un tiempo, deben tener como mínimo dos, tres temporadas Creo que tenemos que tener un ciclo de tres temporadas y a partir de ahí decidir el siguiente paso de la serie Y ese siguiente paso, por supuesto, lo decidirán los miembros del canal Pero creo que las series o los proyectos necesitan un tiempo, necesitan unas dos, tres temporadas para poder conseguir resultados Y es por eso que vamos a continuar una segunda temporada con el City y es probable que continuemos una tercera, ¿vale? A partir de ahí ya, sí, seguramente, cambiamos equipo, a no ser que los miembros decidan seguir con esta serie si es que os gusta No lo sé, decidiréis vosotros cuando llegue el momento Con este episodio, como digo, acabamos la primera temporada La primera temporada que ha sido un poco decepcionante en cuanto a resultados Pero bueno, hemos hecho grandes cambios en la plantilla Eso es una realidad, ¿no? Hemos renovado muchísimo la plantilla de Manchester City Hemos traído a Carvajal, hemos traído a Marquinhos, Robertson, Busquets Y hemos sacado jugadores importantes como Fernandinho, como David Silva, como Company, Otamendi, Walker Han salido jugadores muy importantes del equipo También en el equipo suplente hemos sufrido una gran reestructuración con el fichaje de Pickford Alexander Arno, le hemos traído a Mario Hermoso, Filipe, Luis, Marc Roca, Adrien Rabiot Y Nicolás Pepe Hemos hecho muchos cambios en la plantilla Y hay cambios, hay jugadores que necesitan un tiempo, ¿vale? Como es el caso de Marquinhos, que es un jugador que venía con poquita media Pero es un jugador con muchísimo potencial, que será mejor en el futuro, al igual que Robertson O al igual que Laporte, que ya lo teníamos en plantilla Que le hemos dado la titularidad Y que será mejor la próxima temporada También en el equipo suplente hay jugadores que podrían llegar a ser titulares con un poco de tiempo Es un proyecto que necesita tiempo Como digo, tiempo Tiempo es la clave para conseguir éxitos aquí Pero oye, hay que decir que estamos en cuartos de la Champions Que estamos con una ventaja del partido de ida frente al Liverpool De un 0-1, ganamos 0-1 al Liverpool En Anfield Y si ganamos ahora nos meteremos en las semifinales de la Champions Es que el City solo ha conseguido una vez en su historia Así que, oye, a ver Es un proyecto que necesita tiempo Pero en Champions los resultados están llegando Es una realidad No es que no hay cinco partidos, creo que son No son muchos, ¿eh? Son cuatro partidos de Premier League Las cuatro últimas jornadas Creo que son dos fuera contra Brighton y Barley Dos en casa contra Leicester Y To The Hand Y como digo, nos queda la Champions Si ganamos al Liverpool o si no perdemos contra el Liverpool Estaremos en las semifinales Ojo, ojo porque todavía podemos tener ahí la Champions Si cerraríamos la temporada por todo lo alto, ¿no? Vamos contra el Liverpool Vamos contra el Liverpool, ¿vale? Sinceramente, la competición que más valor tiene es la Champions De esto no hay ningún tipo de duda Pero para hacer un equipo competitivo Para hacer un equipo Una plantilla Un equipo en condiciones competitivas La competición en la que te tienes que fijar es en la Liga Y en la Liga la temporada no ha sido buena Eso es una realidad Marca Sterling Empata Roberto Firmino Con el gol de Sterling Se ponía la cosa interesante Sane hace el segundo Sane hace el segundo Sane hace el segundo Dos a uno Nos vamos a meter a las semifinales, ¿eh? Nos vamos a las semifinales Y no sé si se irá al Madrid O el Barça ha habido clásico en cuartos Madrid ha ganado dos a uno en casa No sé qué habrá pasado en el otro partido Pero puede ser que Madrid esté en semifinales Y sea uno de nuestros rivales Nosotros estamos en semifinales Después de eliminar al Liverpool Y eso es muy bueno Como decía La competición clave es la Liga Para ver la competitividad de la plantilla Al completo Y en la Liga Estamos a 10 puntos del Tottenham Es evidente Que hay que mejorar Hay que mejorar muchísimo Lo que es este equipo Tenemos aquí a este señor Charlie Robinson Al cual hemos aceptado ya dos ofertas Y al cual ha rechazado dos ofertas No se va a ir No se va a ir Es un jugador que no se va a ir No se va a ir Charlie Robinson Es un jugador De los pesados De los que no se va Ni de coña Tampoco se va a Garret Tampoco se va Hay muchos jugadores hoy por vender, ¿eh? Garret Grimshaw De Levasiru Latibodier Humphrey Grand Y por supuesto Robinson Son 4, 5, 6 jugadores Incluso Que se tienen que ir del equipo Y se irán marchando A medida que acaben contrato Básicamente No los voy a renovar No sé si hay alguno que acabe contrato Esta temporada Si no, pues Ya acabarán contrato, tío En algún momento Y se irán Eh Temas elecciones Temas elecciones ¿Tenemos algo? Temas elecciones No tenemos nada No hay problema No hay problema realmente Tenemos que tener rival Y efectivamente Tenemos ya rival En las semifinales Tenemos al Atlético de Madrid La otra semifinal Es un Juventus Real Madrid Vamos a ver Porque aquí tenemos Que en los cuartos El Madrid Ha ganado al Barça Por goles visitantes Ha acabado 4-4 Este 2-1 Así que la ida Acabó 3-2 A favor del Barça 3-2 Que ha beneficiado al Real Madrid Que ha marcado dos goles fuera Y se ha clasificado por eso Por goles visitantes Nosotros hemos ganado al Liverpool En la ida y en la vuelta Así que No había dudas 3-1 en el global El Atlético de Madrid 3-3 Ha empatado Y ha ganado en penaltis 5-4 Al Inter De Milán Y por último La Juventus Que después del 0-0 La ida en el Allianz Arena Ha ganado 2-1 en casa Y está en estas Semifinales Semifinales potentes Se puede dar un derby madrileño Se puede dar un Manchester City Juventus Se puede dar un Manchester City Real Madrid Un Atlético de Madrid Juventus Bueno Puede estar Puede estar interesante Todo esto Tenemos partidora Contra el Todellán Hotspur Vamos a ver Le jodemos la liga al Todellán o qué A ver A ver Estoy pensando Estoy pensando Estoy mirando a ver Qué podríamos hacer Estoy mirando a ver Qué podríamos hacer Porque tenemos aquí Al Barley el jueves Partido contra el Atlético El martes Podríamos jugar con titulares Aquí y aquí Podríamos intentar Facilitarle un poco A la liga al Todellán Sacando los suplentes ahora Pero mira Chelsea está a un punto Prefiero acabar tercero Antes que acabar cuarto Quinto no vamos a acabar Estamos ya Clasificados De hecho El Leicester ya no nos puede alcanzar Porque estamos a 10 puntos Y quedan 9 O le quedan 9 al Leicester Pero venga Vamos con los titulares Si jodemos la liga al Todellán Pues Pues qué quieres que te diga Pues le jodemos la liga al Todellán Matemáticamente Aún tenemos posibilidades Pero es casi imposible Es casi imposible Matemáticamente Hay posibilidades Pero Tendríamos que ganar aquí Cosa que de momento No está pasando Marca de Bruin Ahora parece que sí Y tendríamos que Recortar cuántos Creo que tendría que perder El Todellán En los dos o tres partidos Que quedan Bueno Y más si marca Llorente ahora Llorente le acaba de dar La liga al Todellán Tío Llorente le acaba de dar La liga al Todellán O no ¿Por qué ha desapuesto El United primero? Tío No somos capaces De ganar al Todellán En casa En serio Ganamos al Liverpool Y no ganamos al Todellán Bueno El Liverpool Está bastante mal En la Premier Pero el Liverpool Es mejor equipo Que el Todellán Eso es una Realidad Bueno También es que Hemos debilitado Bastante al Liverpool Quitándole los dos Laterales titulares Al Liverpool Los hemos Los hemos jodido un poco Bueno Tenemos partido Contra el Barley Iremos con los suplentes Porque los titulares Andan cansados Venga pues nada Pues a perder Contra el Barley Perdamos contra el Barley El Chelsea Se ha puesto Tercero Nosotros hemos cerrado Ya la clasificación Para Champions Y no podemos hacer Nada más Ya no podemos ser campeones Después de ese empate De antes Sin el empate Con una victoria Habríamos tenido posibilidades Aún Muy remoto Pero habríamos tenido Alguna posibilidad Ahora mismo El único objetivo Es intentar Quedar terceros Para eso Pues hay que sumar Más puntos que Chelsea De aquí al final Y quedan tres partidos Dos fuera Uno en casa Este de momento Pues no es que vaya Demasiado bien Valverde lesionado Valverde Que ha salido Desde el banquillo Se ha lesionado Y al Mugualat Que marca el gol Del Barley Para dejarnos En cuarta posición Al menos Una jornada Más No sé cómo habrá quedado Chelsea No lo vamos a ver Lo que pasa El perder tiempo Con eso Lesionado Valverde Dos semanas Es reserva Pero es curioso Que salga desde el banquillo Y se lesione Que suerte la nuestra Más afecta por Robinson Garrega ha rechazado Por supuesto Y Robinson Que también va a rechazar Pero bueno Vamos a ver que Yo acepto Yo acepto tío Y si se va bien Y si no pues Nos lo comeremos No sé si os fijáis Tío Yo lo voy a detener Y ahí pone deteniendo Y de repente pasa el día Y pasa el día Y empieza a avanzar Ahí como si nada Tío Es que Está bugeadísimo Tío Está bugeadísimo Partido contra el Atlético de Madrid La Isla en casa En el Etihad Vale Jugamos nosotros En el primer partido El Real Madrid Se juega El miércoles Vamos a ver En casa Pues en casa Qué decir Es importante No encajar gol Es importante No encajar gol en casa Para intentar pasar la eliminatoria A ver No nos ha tocado El equipo más fuerte Nos ha tocado De los tres que había El más flojo Esto es una realidad Estos son datos Estos son datos El Atlético de Madrid Dentro del FIFA Es peor que la Juve Y es peor que el Real Madrid Ahora bien Eso no quiere decir Que vayamos a ganar Vamos contra el Atlético de Madrid Y estamos ahora mismo A dos partidos De la final De la Champions Manchester City Atlético de Madrid Si no encajamos gol Ojo Ojo si no encajamos gol Y por supuesto Es importante marcar Pero eso era evidente O pensaba yo Que era evidente Que lo íbamos a hacer Sterling lo ha hecho Diego Costa Ha empatado para el Atlético Eso ya Me gusta Bastante menos Un segundo gol Sería Sería importante Sería necesario Es necesario Un segundo gol No va a llegar El segundo gol Empate a uno Empate a uno Se complica un poco Se complica un poco Porque hay que ganar fuera Hay que ganar fuera O hay que empatar a dos Cosa que me creo No ocurre Hay que ganar O empatar A dos Como mínimo Se complica el pase Se complica el pase Al final Pues yo pensaba Que me iba a echar El Liverpool Y no que me iba a echar El Atlético de Madrid Sinceramente Es complicado Es complicado Es complicado A ver Leicester Leicester en casa No, está partido De los suplentes Evidentemente Pero es complicado El siguiente Es complicado El siguiente No sé No sé qué va a pasar No sé qué va a pasar Alexander Anul Que se pierde el partido Por sanción No me pongas A Carvajal Por favor Apuesta a Carvajal Mira Carvajal es un tío Con físico Carvajal puede jugar Este, el siguiente Y todos los que quiera Vamos contra Leicester No es importante Ese partido Es el siguiente Atlético de Madrid Manchester City El siguiente partido Jugando en el Metropolitano Vamos a ver Filipe Luis Que marca Vamos a ver Porque no va a ser Un partido fácil No va a ser Para nada Un partido fácil No sé No sé cómo Lo vamos a hacer Iremos con nuestro Equipo titular Y confiaremos En el Tum Confiaremos en Agüero Ex jugador Del Atlético de Madrid Para que nos guíe A la victoria Tres a hacer al Leicester Con los suplentes Ni tan mal Ni tan mal Pero lo importante Viene ahora Vamos a ver antes Cómo ha acabado El Juve Real Madrid Vale La otra semifinal Bueno no Tenemos que avanzar Bueno sí Podemos ver el partido de ida Partido de ida Ha empatado uno En campo de la Juve Es probable Que pase el Madrid Y no nos vamos a engañar Es probable Es más probable Que pase el Atlético Que juega en casa Y tiene ventaja Pues lo más probable En este momento Es que haya una final Real Madrid El Atlético de Madrid Otra vez Pero nosotros vamos a intentar Que eso no ocurra Vale Vamos al partido Contra el Atlético de Madrid En el Metropolitano Como digo Necesitamos un gol Esto es así Esto es un dato Necesitamos un gol Como mínimo Como mínimo Necesitamos marcar un gol Y a partir de ahí Pues habrá que ver Cómo se desarrolla el partido Vale, vale, vale Hay jugadores que han subido De media Eso puede ser un plus Para este partido Robertson 85 Carabajal 87 De Blue 92 Eso puede ser un plus Puede ser un plus Y debe ser clave Si queremos Meternos en la final De la Champions Atlético de Madrid Manchester City Vamos allá El Atlético Si se mete en la final Jugará en casa Agüero que marca Agüero que marca En el Metropolitano Claro que sí Claro que sí Agüero Claro que sí Agüero Claro que sí Agüero Este resultado Nos clasifica Pero el Atlético Va a marcar O no O no porque hace Sterling El segundo O no porque hace Sterling El segundo Adiós que nos metemos En la final de la Champions Tío La temporada Que parecía que va a ser Una decepción absoluta Va a acabar Con la final De la Champions Yo sinceramente Estoy flipándolo Sinceramente Estoy flipándolo Tío 0-2 0-2 Y estamos en la final De la Champions Con el Manchester City Primera final de la Champions En la historia Del Manchester City Eh No sé No sé muy bien Qué decir No me lo esperaba Lo único que puedo decir Es que no me lo esperaba En Madrid Madrid ha goleado La Juve 3-0 En casa Y la final Se la va a Manchester City Real Madrid Oh Oh Esto No me lo esperaba Para nada Tío A ver Cuando he visto A ver Antes de empezar Este episodio He pensado en esa posibilidad Evidentemente Teníamos la eliminatoria De cuantos casi hecha Y después El rival que nos ha tocado En ese final Es que era el Atlético Pues no era el mejor Si nos hubiese tocado El Madrid o la Juve Habríamos tenido más problemas Seguro Pero tocando Nos el Atlético Oye Pues yo confiaba En que En que se podía llegar A la final Pero tú a mí me dices Al comienzo de esta serie Que en la primera temporada Vamos a llegar A la final de la Champions Y yo te digo Pues estás vacilándome Pero no Hemos llegado No, no, no Es que hemos llegado Es que estamos A la final de la Champions Este es el último partido De la Premier League Contra el Brighton Y después Tres semanas de descanso Pues nada Pues Que jueguen los titulares Aunque estén un poco tocados Último partido de Premier La Premier ha sido mala Si ganamos la Champions ¿Tú te crees A mí me va a importar La Premier? A ver Me importa algo Me importa algo Porque está claro Que hay que mejorar De cada temporada De la Premier League Pero Pero tío Estamos en la final De la Champions Estamos en la final De la Champions Con Agüero Con ese gol que ha metido Con Sterling También apareciendo En todo momento Sterling dejando goles En los partidos importantes Perfecto tío Y Sterling Que vuelve a aparecer En la última jornada Sterling Menuda temporada Tío Parece el Sterling De la Vida Real Que ha sido el mejor De City Esta temporada Pues solo dos Victoria Contra el Brighton En la última jornada No sé si hemos acabado Terceros O cuartos Vamos a mirarlo En un segundo ¿Hemos sido terceros O cuartos? Hemos sido cuartos Hemos sido cuartos Bueno habría volado Ser terceros Por lo menos Pero bueno Somos cuartos Somos cuartos Está claro que esto es un proyecto En el que hay que seguir trabajando Hay que seguir trabajando En esto El Chelsea Veis que ha ganado En la última jornada 1-2 fuera al Leicester Podría haber empatado Y habríamos sido nosotros Primeros Sí, primeros Terceros Hemos hecho una mala temporada De la Premier League Es una realidad Hemos conseguido el objetivo De El objetivo secundario Digamos El objetivo principal El objetivo principal Era ganar la Premier Hemos conseguido El objetivo secundario De acabar entre los cuatro primeros Pero hemos acabado a 14 puntos De Manchester United No podemos permitirnos esto Y la próxima temporada Es evidente que tenemos que mejorar Los resultados Y para eso Hay que mejorar El equipo suplente El equipo suplente Lo que pasa es que es un equipo joven Es un equipo que necesita tiempo Y ya veis que bueno Ya va mejorando Va mejorando Pero es un equipo que necesita tiempo Alexander Arnold Tiene mucho potencial Va a subir mucho Hermoso también Marroca Foden CP Son jugadores que ahora mismo Quizás están un poco flojos Pero con tiempo Van a llegar Muy alto También Rey Long En el atrás izquierdo Que será el sustituto De De Filipe Luis Y aquí dentro De los titulares Bueno ya habéis visto Los jugadores que han subido Carvajal Robertson de Bruyne Tiene que subir Marquinhos de media Laporte Es importante que también suba San Diego Sterling Tiene potencial para seguir subiendo También Bernardo Silva Tenemos un equipo Que necesita algo de tiempo Necesita tiempo Pero oye La temporada en primera Ha sido mala Pero la Champions Ha sido espectacular La Champions Nos va a salvar la temporada Y ya no nos va a salvar la temporada Que sería historia El Manchester City No ha ganado la Champions El Manchester City No ha ganado Nunca Jamás La Champions Y nosotros Hemos llegado A la final Así que Temporada Muy muy buena Muy muy buena En ese sentido Es que en ese sentido Es una temporada perfecta Aunque la primera Ha sido Mala Ganar la Champions Es una temporada perfecta Nunca la ha ganado Y es el Torneo más prestigioso A nivel de clubes Sin ninguna duda Vale Vamos a Bueno Vamos a seguir Con los entrenamientos Hay tres semanas Hasta la final Así que nada Vamos entrenando Un poco a los jugadores Que se vayan preparando Sobre todo Rey Long Para la siguiente temporada Que bueno No se que haremos con Felipe Luis Ya decidiremos La semana que viene Porque la semana que viene Habrá directo Vale El próximo jueves Habrá directo De modo carrera Miembros Comenzando la segunda temporada Y veremos Que cambios Podemos hacer a la plantilla Aunque realmente Creo que hay que hacer Pocos cambios Quizá para el equipo titular Agüero Que ha bajado de media Aunque ha hecho Un gran final de temporada No se No se que tocaríamos Que podríamos tocar Del equipo Ya lo veríamos en directo Pero el equipo suplente Lo dejamos muy muy bien El equipo suplente Lo hemos dejado muy muy bien Y son jugadores Que ahora mismo quizá Pues no tienen una gran media Pero Tienen Tienen mucho potencial Bueno Aquí los jugadores Que acaban el contrato No me interesa ninguno Así que Que se vayan Que se vayan gratis Tío Si es que en total Si es que no se venden Si no se venden ¿Para qué los quiero? ¿Para qué los quiero, tío? Para estar aceptándoles 15 ofertas A lo largo de la temporada Y que no se vayan Pues que se vayan gratis, tío Ya está Vale Llega la final Manchester City y Real Madrid Voy a tener que jugarla Voy a tener que jugarla No, voy a jugarla Voy a jugarla Voy a jugarla Vamos a ganarla Sí Vamos a jugarla Y vamos a ganarla Lesiones En ese momento No parece que haya ninguna Bernardo Silva Que suba a 89 Y Ederson a 88 Es importante que vayan subiendo Es importante que vayan subiendo Tío Son jugadores La mayoría de ellos Con un gran potencial Y es importante que suban Tenemos aquí el partido Estadio Metropolitano Dificulta definitiva Lluvia Árbitro Rainier Vanier Claro que sí Y vamos allá A la final de la Champions Contra Madrid Tío En Madrid Después de ganar tres Champions Llega ahora la cuarta final Y espero que no nos joda Aquí estamos en el Metropolitano Después De la exhibición El anterior Partido de Champions Que fue contra el Atlético de Madrid En este mismo estadio Con ese 0-2 Que nos ha llevado hasta aquí Nos enfrentamos ahora El Real Madrid Ahí veis el parche de Madrid Trece Champions De Madrid Cero El Manchester City Hay que ganar Hay que ganar ¿Vale? Hay que ganar esta final Y hay que conseguir La primera Champions De este equipo De Bruin como capitán Puede ser Bruin como capitán Creo que el capitán es Silva ¿No? Bueno el capitán es Company creo Segundo capitán Silva creo No sé Se ha puesto Se ha puesto de capitán de Bruin Después a la salida de Silva No No hay problema No hay problema tío Vamos a ver los jugadores Carvajal Que se ha ido de Madrid aquí Y parece que puede ganar La Champions ¿No? Sería la cuarta Champions Seguida de Carvajal Cosa que no estaría nada mal Vamos aquí a la fase eliminatoria El Madrid ha eliminado El Lecomteo de Moscú Ha eliminado al Barça Y a la Juventus Nosotros Pues no sé quién Hemos eliminado en octavos No lo recuerdo Pero a Liverpool en cuartos Y al Atlético de Madrid En seis finales Aquí son al himno De la Champions creo No lo sé Yo no lo estoy escuchando Pero supongo que sí Tampoco lo vamos a escuchar entero Y vamos al partido Vamos a la final Estamos haciendo historia Con el Manchester City Con este Partido Solo jugando Qué buen pase de Bernardo Para el Kun Agüero Que no va a fallar Delante de Courtois Y que va a marcar El primer gol de la final Se acaba la primera parte Vamos con un 0 al descanso De momento está siendo Un partido competido Digamos ¿No? Competido Bastante competido De centro del campo Gran Madrid está teniendo Más la posesión Pero nosotros Hemos marcado el gol Es una realidad Vamos a ver si en la segunda parte Puedo tener un poco más el balón Podemos tener alguna ocasión más Y podemos cerrar Este partido El gol Regalado por el juego Regalado por el juego Con Robertson Con la posición Ganada ¿Cómo puede rematar Bale? Lleva el Madrid Bueno Lleva el balón Sin salir 20 minutos Lleva el balón Sin salir 20 minutos De partido Pone el centro Con el centro de inmobiliario Con la izquierda Robertson con la posición Ganada ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se echa para atrás Le deja a Bale Que salte Y después el gol Por donde entra Por donde entra ese balón Es que llevo un rato Viendo venir que esto va a pasar Es que llevo un rato Viendo venir que esto va a pasar Minuto 89 Marca el Madrid Nos vamos a ir a la prórroga Seguro Prórroga Tiros el Madrid Tiros el Madrid Por favor Dos Yo me he tirado Yo me he tirado En toda la segunda parte Porque es que el Madrid Está teniendo la posesión El Madrid está jugando A tener el balón A tener el balón Sin peligro Y la que ha llegado Ha marcado La que ha llegado Ha marcado Porque Robertson No sé Se ha echado para atrás En vez de ir para adelante A saltar A despejar Y Ederson Pues también se la ha comido un poco Pues ahí está la jugada No sé cómo Pero Márez Ha acabado tirando ahí Con la derecha Con la mala Y por toda hora Se la come Un gol Por un gol Gracias sea Buen robo de Márez Gabriel Jesús La va a tener Y Varane Que mete ahí el pie Yo no sé cómo Mete el pie Varane ¡Oh! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Gabriel Jesús! De nuevo Courtois Que toca Pero no para 3 a 1 Ahora Le dan Le da por entrar A los tiros Tampoco había tirado A la segunda parte Es que no he tirado A la segunda parte Porque no he pedido Pero hay el centro ahí De media golea Del Sterling Courtois Gabriel Jesús Que hace ahí Otra chilena Más o menos Ahí Y Courtois Que se la come Courtois se la come Ahora venga Ahora van a entrar todas Ahora voy a tener espacios Y ahora van a entrar todas 4 a 1 En serio No lo entiendo No he tenido ni una ocasión En toda la segunda parte Y ahora de repente Tengo 3 Y entran las 3 No sé No sé qué le ha pasado No sé Como que el handicap Se había activado En la segunda parte Y ahora la prórroga Se ha desactivado Otra vez No sé No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado Pero he tirado 3 veces la prórroga He marcado 3 veces No he tirado ni una vez En la segunda parte Y evidentemente Si no tiro No puedo marcar Y el gol de Madrid Ese ahí en el 89 Un poco raro Se ha desactivado El handicap Podríamos decir No lo sé Os juro De verdad Os juro Que yo no he tocado nada Os juro Que yo no he hecho nada raro Esto no sé Es cosa del juego Ha desactivado el handicap Algo ha pasado aquí En el cambio Del gol de Bale A la prórroga Algo ha pasado ahí Algo ha pasado ahí El FIFA ha desactivado el handicap Algo ha pasado Algo ha pasado Pero no es normal Que ahora de repente Esté ganando 5-1 Cuando estaba 1-0 Con un partido Sufridísimo Me ha abarcado en Madrid Prácticamente En la última jugada Y ahora de repente Marcó 4 goles En la prórroga ¿Qué ha pasado aquí? En serio Os juro que no he tocado nada Ganamos La final de la Champions Ganamos 5-1 Al Real Madrid 4 goles En la prórroga Sinceramente A mí No me preguntéis Yo estoy flipando Al igual que Entiendo que estaréis flipando Vosotros Porque yo no entiendo nada No sé Cómo se puede pasar De un 1-0 Súper sufrido A marcarte en la última jugada Con dos tiros Que ha tenido en Madrid No ha tenido más ¿Cómo se puede pasar de eso A tener ahora 4 goles en la prórroga En prácticamente 4 jugadas Así que no hemos tenido más Es raro Es raro No sé Ha sido Es que no entiendo Yo no entiendo Vale Yo no sé Qué es lo que ha ocurrido Exactamente Pero es como si el FIFA Hubiese dicho Mira voy a desactivar El handicap Vamos a dejarte jugar Y vas a tener ahora En la prórroga La posibilidad de ganar Y tanto Que he tenido la posibilidad De ganar Como que hemos marcado 4 goles en la prórroga Y hemos ganado 5-1 Al Real Madrid Si yo hubiese hecho algo Para ganar la final No habría sido tan desganado Habría marcado un gol Pero es que No he tocado nada En serio No he hecho nada Si hubiese querido hacer algo Pues habría metido un gol Habría tenido el resultado Ajustado hasta el final Y ya está Pero no habría metido 4 goles en la prórroga He metido 4 goles en la prórroga Porque es que No sé He podido marcar 4 goles en la prórroga No sé Ha sido algo muy raro Yo estoy aquí Flipando No sé qué ha pasado exactamente Lo que sí sé Es que hemos ganado la Champions Hemos hecho una temporada Completamente histórica Para Manchester City A pesar de que En Premier League No haya sido la mejor Y nada Desde aquí Pues os invito A que Estéis por aquí La semana que viene Porque estaremos en directo Con la segunda temporada De este modo de carrera Miembros Con este Manchester City Y nada más Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Esta Temporada Y nos vemos La semana que viene Con más Segunda temporada De este modo de carrera Que va a ser Muy, muy Tope Adiós Cléb De este modo de carrera